Hasta que Fáñez era jefe de ella, logró convencerla y dice que entonces se quiso meter a una cabaña que está en la Luperón casi con independencia allá en la capital. Y dice que cuando se metieron la mujer se rebeló y amenazó con tirarse de vehículo y Fáñez entonces dice que fue a un restaurante cerca de Bonao, dice que es típico, yo no sé si fue el típico Bonao que está por ahí en el kilómetro 90, no sé si es el kilómetro 90, el caso es que, yo creo que sí que es el típico, dice que Fáñez llevó la bebida y la comida y entonces la mujer dice que se mareó y es que cuando despertó Fáñez le estaba haciendo de todo en el cuerpo. Él ya había desistido porque se cree que Fáñez le dio un dinero para que desistiera de la querella pero el Ministerio Público siguió investigando y en el día de hoy lo dejaron preso. Y dice la Procuraduría que vas a pedir prisión preventiva para Fáñez. Está preso en el Palacio de Justicia. Son de la vaina que se busca la gente y déjenme decirle, este Ministerio Público y esos casos de acoso, eso está fuerte en el mundo entero. Miren cómo usted gobernador de Nueva York ahí a punto de renunciar. La Fiscalía de Nueva York acusa al presidente de Honduras de ser cómplice de un narcotraficante que ellos tienen allá hace muchísimo tiempo. Presidente que ganó unas elecciones con fraude y que los Estados Unidos lo apoyaron haciéndole un fraude a un opositor. Y bueno, bueno, señores, ahora está de moda que para usted cobrar lo que le deben las prestaciones hay que desnudarse. Una mujer se desnudó frente al Palacio y qué sé yo. Bueno, vamos a poner lo de Ramón Antigua para que ustedes vean la exposición y la brillantez con que le respondió a ese diputado que le hizo la pregunta. Adelante, señor director. Bien, tiene la palabra el diputado Aquilino Zerrata. Buenas tardes, don Ramón. Viendo su experiencia y además su currículo y que usted también, pues, viene con recomendaciones de muchas instituciones de credibilidad en nuestro país, a mí me gustaría saber que nos diga cuál es su parecer con respecto a la imagen de la Cámara de Cuentas actual. Debe ser revisada esa imagen, debe ser cambiada, porque inclusive por mandato de los artículos del 245 al 250 de la Constitución, la Cámara de Cuentas es el espejo de la transparencia, el espejo del manejo pulcro y honesto de los recursos del Estado, de forma que debe ser cambiada en lo inmediato. Quizás no sea tarde, pero estamos en el momento oportuno en que hay que cambiar la imagen, la productividad y sobre todo esa credibilidad de la Cámara de Cuentas, de cara a los ciudadanos dominicanos. Vieron la forma magistral como nuestro amigo Ramón Antigua, que tiene una experiencia en esos asuntos, además es abogado, fue un exitoso funcionario de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, es una persona que es comunicador, ustedes vieron la soltura con que él respondió, la firmeza y la seguridad, y ciertamente, como dijo el diputado que le hizo la pregunta, este hombre tiene el apoyo de muchísimas instituciones importantes de la región. Yo creo que, si no hay asuntos politiqueros, porque en este país vamos a estar claros, aquí muchísima gente, tienen la capacidad y las condiciones, y porque no son de un amarre político, llevan cualquier loco, mira cómo está ese presidente actual de la Cámara de Cuentas, que yo lo denuncié aquí, el otro día me felicitó, me felicitó a mí un ingeniero, seguidor de este programa, ¿sabe por qué me felicitó, men? Porque ese presidente actual, que está casi al borde de estar preso, Hugo Álvarez Pérez, siendo yo militante de izquierda, me allanó, no fue quien me maltrató, ni mucho menos, porque era amigo mío, e incluso se sorprendió, cuando fue a hacerme el allanamiento a mí, pero a los 15 días, de Hugo Álvarez Pérez, encabezar ese allanamiento, contra mi persona en Las Vegas, lo votaron por corrupto, como fiscal, entonces, le cogieron cuatro a uno, 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 entonces yo, yo lo denuncié aquí, dije, ese tipo, es un delincuente, míralo ahí, obstruyendo la justicia, obstruyendo los informes, entonces, ¿por qué? Porque, por razones políticas, que está metido José Ramón Peralta, el que era ministro administrativo, habiendo muchísimos tipos con capacidad, habiendo muchísimos tipos serios, escogieron ese señor, y miren cómo se la hizo ahí, entonces, yo quiero decir, que si por capacidad y condiciones, si no aplican la cuestión politiquera, Ramón Antigua debe de llegar a la cámara de cuentas, y sé que lo haría bien, señores, miren, porque es que este país es una desgracia, ¿Punta Catalina tiene dos meses fuera de servicio? Eso no tiene nombre, ¿Punta Catalina, señores, desde el 6 de enero, está fuera de servicio? porque dice que una caldera le pasó esto, y que hay, o sea, unas marditas plantas, que ya van por 3 mil, casi 4 mil millones de dólares, que Danilo Medina le dijo a este país, que eran empresarios, que iban a construir esa punta Catalina, y resulta, que tuvo el Estado, porque primero dijeron, y que era con un préstamo de un banco, que después no apareció, y el caso es que, esa cámara de cuentas, tampoco, eh, auditó a puta Catalina, ocultó todo, para proteger el gobierno de Danilo Medina, entonces imagínense ustedes, buena tarde, hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Omar? Bien, gracias, un placer, usted es un hombre respetable, y le tengo respeto, pero no mete la mano en Puebla, y tú sabes que hay, la colita, por ahí, no, 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 yo no, yo no, usted, usted no me ven a mí con él, esa, ni mucho menos, yo estoy hablando de la trayectoria de una persona, entonces, son unos bandidos, esas instituciones que están, defendiendo a esa persona, todas esas instituciones, miren, entonces, lo de Punta Catalina, señores, tú sabes lo que, que esa empresa, tiene dos meses que no, la, la, la planta dos, de Punta Catalina, tiene dos meses, que no aporta, una sola gotica de energía, y entonces, Punta Catalina, que va ya por los tres mil y pico de millones de dólares gastados, no hay nadie preso, no hay nadie preso, de Punta Catalina, ni nadie sometido, señores, el robo del siglo, porque este, este país, señores, la riqueza que produce este país, es tan grande, que no lo han podido destruir, robo con los tucanos, robo con Punta Catalina, robo con la Zumblán, robo allí, robo aquí, y el país sigue parado, tú sabes lo que, que Danilo Medina, le dijo a este país, con Punta Catalina, se ha, han vuelto los apagones otra vez, anoche, cuando yo salí de aquí, que iba para mi casa, se fue la energía, ahorita, cuando venía para acá, se fue la energía, y es cada rato un apagón, y cada rato un apagón, y que con Punta Catalina, la energía iba a llegar, barata, le está llegando a ustedes barata, porque a mí no me llega, este es el pueblo, de más mala suerte, el pueblo dominicano, estos malditos estafadores, y se salen con la suya, se quedan tranquilos,